La verdad que sí, como decís, vos eres un orgullo representar a Argentina, la verdad que siempre llevar la bandera del país es algo que da mucha alegría, sobre todo llevarla fuera del país, como decís, en Europa generalmente, y ahora en Uruguay también, así que por ese lado muy contento. Y después por el lado de preparación, es algo nuevo, pero no nuevo al mismo tiempo, porque tanto mi padre como mis tíos siempre fueron muy fanáticos de la tierra, de muy pequeño, no hice nada oficial en tierra, pero siempre estuve ahí haciendo pruebas, manejando, me gustaba mucho la tierra, así que algo de experiencia tengo, muy poco de vuelta, pero algo hay, y la pasión está. En cuanto a preparación, yo me abstengo mucho por ahí a lo que es preparación en pista, basándome mucho en lo que es data, mucho data, muchos vídeos, me junté muchas veces con los ingenieros que son encima de España y de Barcelona, estamos cerquita, yo iba también en Barcelona, y la preparación viene siendo muy buena, y bueno, con muchas ansias de probar el coche. Bueno, la verdad que sí, es una oportunidad muy buena que me han dado para poder participar en este evento, la preparación fue muy buena, hasta el momento hicimos un test en Calafat, con un RX12C, que me lo dio Kev, para hacer una prueba ahí, en tierra, con un coche eléctrico, así que fue mi primer contacto real, digamos, con esta disciplina, con algo parecido. Fueron muy buenos, estaba también Alexander Sims, piloto de Fórmula E ahí, y entonces tenía una buena comparativa, porque éramos los dos nuevos en este ambiente, y fue muy bueno, la verdad que fue un test muy, muy productivo, con los ingenieros siempre revisando data, vídeos y todo, así que, de vuelta, yo creo que la preparación para este evento la trabajamos muy bien, es muy buena, obviamente el coche es algo que nunca probé, porque no se puede probar salvo fuera del evento, hay poco tiempo, digamos, de pista previo a las carreras, lo cual hace todo muy, muy difícil, pero más que preparado para el desafío, y de vuelta, yo creo que soy bastante perfeccionista en pista, en cuanto al trabajo con data, con vídeos y todo, así que por ese lado no tengo preocupación en cuanto al progreso, digamos, durante el fin de semana, en donde cada salida, el salto que tengo pensado dar va a ser grande, obviamente va a haber que arriesgar mucho, porque es algo nuevo, y hay muy poco tiempo, pero bueno, ahora, con la prueba en Calafat, tuve esa mentalidad de salir con todo, y la verdad que fue muy positivo. Sí, como decís, es algo muy, muy diferente a lo que siempre vengo haciendo en los últimos años en GT, obviamente ahí donde entró muy en juego el trabajo con el ingeniero, que me comente bien, digamos, cuáles son los tips, cuáles son las, digamos, las prioridades, digamos, que hay que poner este fin de semana, el que viene, en dónde trabajar más, de vuelta, análisis de data, viendo, sobre todo, suena medio mal, pero es ir entendiendo, digamos, la comparativa entre los pilotos, por ejemplo, de Excite, que tenés la data, digamos, de los pilotos, e ir entendiendo qué va haciendo uno y qué va haciendo el otro, digamos, qué cosas se pueden evitar desde el comienzo, por ejemplo, algo muy básico por ahí, que no es tan básico por ahí cuando estás arriba del auto, que es el porcentaje de acelerador a fondo que tuviste en la vuelta. Eso es un gran diferencial, por ejemplo, en Xtreme, que se ve en todos los eventos, por lo menos en la data, en donde por ahí un piloto va el 83% de la vuelta al pedal al 100%, y el otro piloto por ahí va, no sé, alrededor del 70, 75% al 100%, cuando por ahí, en vez de estar yendo al 100, está yendo al 95, está yendo al 90, es ese momento de duda que te hace levantar un poco el pedal, y en un coche eléctrico como es esta monstruosidad, se pierde mucha velocidad, mucha potencia, entonces ahí lo que hay que hacer es atar el pedal con cinta al fondo y darle. Es sobre todo, de vuelta, tener mucha confianza en uno mismo y arriesgar. Yo creo que es un evento en donde hay que arriesgar, obviamente del lado inteligente, o sea, no correr con el corazón, sino correr con la cabeza, entender bien cuáles son los momentos que hay que apretar, analizar bien lo que va a ser el circuito, que es algo que se sabe solamente en la semana de carrera, que eso es algo fundamental, el track walk, analizar cada detallito, digamos, del circuito y desde la primera salida, salir con todo. Lo único que puedo asegurar 100% es que el talento y pasión en Argentina nos falta por motosport, tenemos unos pilotos muy buenos a nivel local como también en el exterior. Lamentablemente en Argentina es muy difícil tener las oportunidades para poder desarrollarse y conseguir sponsors para poder competir en categorías altas. Pilotos, por ejemplo, sin irnos muy lejos. Franco Colapinto, por ejemplo, que está en la Fórmula 3, año rookie, hizo una temporada increíble. En GTS tenés pilotos como Nico Barrone también haciendo años increíbles. Lamentablemente es una lástima que el apoyo en general es muy difícil a pilotos argentinos por la parte, digamos, local de Argentina. Es una lástima porque, de vuelta, yo creo que talento sobra. Y bueno, ahí Esteban García lo sabe. La verdad que nos vienen apoyando ellos con corazón de Fórmula 1 desde los inicios. Hoy en día hay cada vez más y más y más exposición de los pilotos argentinos a nivel mundial. Los medios argentinos se están involucrando más, así que eso agradecemos mucho a los que están desde el comienzo y a los que vienen sumándose en el camino. Y bueno, por ese lado siempre fue algo que dio un poco de pena, digamos, porque yo creo que muchos chicos que hoy en día perdieron su oportunidad de poder llegar a niveles altos por temas presupuestarios cuando tenían talento de sobra. Nada, gracias a Dios hoy en día creo que esto va evolucionando. Hay cada vez más noción de que las oportunidades afuera, en el exterior ayudan mucho a los pilotos argentinos. Así que, nada, a seguir creciendo, a seguir dándole más exposición. Y creo que, de vuelta, participar en Extreme personalmente es algo increíble porque ser el primer argentino y sudamericano en esta serie es algo importantísimo, no solamente a nivel personal, sino también a nivel, digamos, de exposición de pilotos argentinos. Así que ojalá que esto siga creciendo y bueno, que vayamos por el camino correcto. Yo siempre en el mundo de motorsport tengo mucha pasión y yo siempre digo primero hay que disfrutar, después está el resultado. Si uno disfruta, el resultado viene atrás. Lo bueno es que con la experiencia que acumulé en los últimos años en el ámbito de GT, en carreras de endurance, carreras donde la presión era máxima. Es como que uno aprende a convivir con esta presión y a transformarla a ventaja propia, digamos, ¿no? Intentar de jugar con ella, obviamente, de vuelta. Va a ser mi debut en tierra, va a ser mi debut en una categoría eléctrica. Hay mucho, digamos, nuevo para mí. Entiendo que va a ser un desafío enorme para mí, pero bueno, como te dije antes, la preparación viene siendo muy buena y mi mentalidad es salir a disfrutar. A disfrutar y atrás va a estar el resultado. Trabajar con el equipo, con los ingenieros, con mi compañera Tamara, aprender de ellos, ser una esponja. Ser una esponja y absorber todo, aprender de cada uno a mi alrededor. Y no solamente de mis compañeros en el equipo, sino también de mis rivales, compañeros como Carlos, como el Seb, ir a escuchándolos y aprender también de ellos en nuestros momentos que vamos a compartir. La verdad que la oportunidad fue increíble porque medio que cayó de imprevisto. Yo estaba muy concentrado, de vuelta, en mi rol como piloto y como director de equipo en Matpanda Motorsport. Y estamos trabajando en conjunto con QEV Technologies, que es gran parte, digamos, tiene los dos equipos, digamos, en Extreme E. y buscaban un piloto sudamericano para la última carrera en Uruguay. Y apareció la oportunidad y la verdad que súper contento que me eligieron y bueno, y puedo ser parte de este evento. Y nada, súper, súper orgulloso de ser el de vuelta, el primer sudamericano y argentino en participar en esta serie. Sí, sí, sí. La verdad que yo de vuelta me siento parte de todo, de todo, digamos, la gente de Sudamérica. El apoyo y también a América, digamos, que viene dando a este proyecto, a esta oportunidad, es enorme. Y bueno, espero que también ahí en Uruguay podamos verlo y que dé más apoyo a Excite, que es un equipo por ahí que no recibe tanto apoyo porque por ahí más las grandes figuras como Robert, Hamilton, Baton, o sea, hay equipos con mucha trayectoria. Y Excite por ahí no tiene a lo que llame. Bueno, ahora tenemos al piloto sudamericano ahí, así que a apoyar y a empujarnos para adelante. Bueno, la verdad que, como decías, hola Daniel, sí, la verdad que Punta del Este es una segunda casa para mí. La verdad que estando tan cerca de Buenos Aires va a ser algo muy especial, sobre todo va a ir familia, amigos, todos cercanos, así que va a ser un evento muy emotivo para mí. En cuanto al circuito y las condiciones, obviamente no tenemos información sobre el circuito, sabemos qué tan largo va a ser el trazado, que eso lo comunicaron hace poco, así que por ese lado hay información buena que creo que a mí me va a venir bien, va a ser muy parecido a Chile. Así que por ese lado contento, porque Chile creo que era más un circuito, sí, de rally, pero tirado también más para el lado del circuito, así que eso yo creo que va a ser algo que me va a beneficiar bastante en mi aprendizaje a corto plazo, así que por ese lado contento. Y después en cuanto a compañeros, bueno, estoy muy acostumbrado, digamos, en lo que es GT, es a trabajar con diferentes compañeros, que eso por ahí muchos de los pilotos que vienen a Xtreme no están tan acostumbrados. Así que en todo lo que es el desarrollo de setup, el trabajo en equipo y todo, es algo que tengo hace muchos años muy trabajado, así que con muchas ganas de conocer más a Tamara, obviamente lo estuvimos hablando, pero en persona todavía no nos conocimos, así que ahora en Uruguay vamos a tener nuestros momentos para poder conocernos mejor, tanto en la parte personal como en la parte profesional, así que con muchas ganas ya de que sea la semana que viene. Hola, soy Ezequiel Compank, y bueno, primer sumericano en la categoría, y bueno, bienvenidos a lo que es el mundo del motor eléctrico, y bueno, a ver el apoyo que recibimos todos, y bueno, a seguir trabajando para seguir ayudando al mundo en todo lo que es la parte sustentable, y bueno, vamos Excite.